Del informe del fiscal se desprendía que le transmitía a Tribunal Superior de Justicia que el préstamo no se había concedido con garantías ni con plazo de devolución y por lo tanto la jueza lo ha elevado a Tribunal Superior de Justicia para que evalúe la oportunidad o no de ser llamado para aclarar cualquier situación. Yo insisto, tanto en el acuerdo de la Junta de Gobierno local como en el decreto se establecía un plazo de devolución que era la finalización de la concesión y la garantía era la fianza que había depositado la propia empresa. Por lo tanto, no solo estoy absolutamente convencido de que todas las actuaciones están ajustadas a derecho y fueron legales, sino que además toda la actuación fue movida por el interés general de los ciudadanos de la laguna. Y estoy convencido de que esto en cuanto la documentación llegue, podrá ser o aclarada por mí mismo o de la mera lectura de los expedientes se aclarará esta situación con total seguridad. Pues aclararé y colaboraré con la justicia como siempre he defendido y como todos los ciudadanos, independientemente del cargo o puesto que ocupen, tienen que hacer. Pero vamos con total tranquilidad porque, insisto, el acuerdo de la Junta de Gobierno local establecía el plazo de devolución, por lo tanto estoy convencido de que esa duda que le surgía al fiscal quedara aclarada. Y la garantía de devolver ese dinero estaba con los más de 180.000 euros de fianza que habían depositado los empresarios de la grúa, con lo cual estaba garantizado y aceptado por ellos mismos en una firma, en un documento. Por lo tanto, vamos, estoy totalmente convencido de que esta situación se aclarará y espero que más pronto que tarde, es lo único que pido, que cuanto antes sea mejor.